Es verdad que los ciudadanos aburridos, hasteados, de sentir que nadie lo escucha, solemos decir, y me voy a poner en el rol de los ciudadanos, que hacemos una generalización, todos los políticos son los sinvergüenzas, todos los políticos son los ladrones, todos, 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 y sabemos que obviamente no son todos los sinvergüenzas ni ladrones, hay gente muy trabajadora, etc. No, no vamos a estar en esa discusión. Pero distinto es cuando emporcan la política desde dentro, desde aquellos que operan en el mundo de la política. Este es un caso de aquello, porque aquí el gritar... Si se comprueba, sí. No, claro, pero hay antecedentes al menos que demuestran que habrían cosas, a lo menos turbias, que hay que salir a explicar. Yo diría que a lo menos se ven mal, porque si el presidente realmente no sabía... Pero no le parece que la política hay que serlo y parecerlo. De todas maneras, mira, si yo no me compro eso y por eso he sido tan duro, pero yo lo que no quiero es acusar a una persona de un acto que tenga derecho a demostrar que no lo ha hecho. ¿Ya? Pero igual, yo dije una cosa que se entiende re poco, pero es típico lo que decíamos en el campo. Parece gato, tiene ojos de gato, cola de gato, huele gato, pero no es gato. Yo espero que no sea gato, pero si es gato hay que darle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día estamos en un proceso de desconfianza absoluta, absoluta, de todos los sectores. Mira, cuando no hay confianza, no se puede trabajar, no hay país, no hay comunidad, no hay barrio, no hay familia, no hay negocio. Si vamos a hacer un negocio los dos y desconfiamos, nos va a ir mal. Entonces, hay que recuperar eso. Y una cosa como esta, si fuera cierta, es un palo, pero un mazazo en la cabeza. Y por eso yo dije que hay que hacer algo reflexivo, es decir, mira, esto es de esta forma. Tenemos que serlo y parecerlo. Tenemos un proceso constituyente. Mira, han pasado cosas increíbles. Por ejemplo, hace un año atrás el ser independiente era la panacea. El que era independiente la tenía toda. La llevaba. La llevaba. Y bueno, después de lo que ha pasado, la constituyente no era nada tan inmaculado. Los mismos defectos están pasando al otro lado. Por lo tanto, somos todos seres humanos. Entonces, cosas que uno a lo mejor hace un año atrás no se las ha imaginado. Hoy día tú estás viendo, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, mira, yo he conversado hoy día en el Senado. Hay un proyecto de un cuarto retiro. Por culpa de que el mundo político y sobre todo el gobierno no ha sido capaz de sentarlo a la mesa y decir, bueno, muchachos, ¿qué sistema previsional vamos a tener en el futuro? ¿Uno mixto? No tengo idea, pero conversémoslo. Porque las AFB ya murieron. También, el 90% de las personas de este país desconfían de las AFB. Entonces, tú no voy a hacer un... Perdona, te guste o no te guste, la puedas defender, pero no hay confianza. Entonces, conversábamos y decían, mira, pero seamos serios. Porque en el proyecto del cuarto retiro que viene, que es un proyecto que tiene muchas debilidades, lo cierto, de la Cámara de Diputados, aparece, y lo quiero explicar porque la gente esto parece que muchas veces nadie lo ha explicado, o no lo entiende, aparecen los jubilados de las rentas vitalicias. Ellos que hicieron, tomaron su plata, se la entregaron a una entidad, y esa entidad les asegura, de por vida, un monto mensual. Pero si esa entidad quiebra, se acabaron las pensiones. Entonces, yo les dije, seamos responsables. Tú puedes decir, aquí hay un cuarto retiro, hay un proceso. Mira, dígamelo a la gente que muchos pueden terminar, ¿no es cierto?, con una pensión básica solidaria, siendo clase media, que eso es muy complicado. Pero otra cosa es que no le podís decir a miles de personas, oye, ¿sabéis qué más?, que brote un presa, no tenéis jubilación. ¿Entonces te sacaría las rentas vitalizas de este proyecto? Yo creo que es absolutamente ilegal el tema de las rentas vitalizas. Pero si ya se ha hecho con las rentas vitalizas. Sí, pero resulta que fue un pequeño porcentaje que iba a la grande. Primero, mucha gente no sabía que le iba a bajar la pensión. Y segundo, que hoy día hay estudios, claro, yo hablé con montones de senadores de la oposición, no es que los que estén en contra, hay gente que está a favor, que se han dado cuenta que los estudios demuestran que entre tres y nueve empresas podrían quebrar. Y si entran insolvencia, lo que hacen empresas es quiebro y entrego mis bienes. Y bueno, ¿y quién le paga la pensión a los adultos mayores? Que dan cero, cero. Entonces, hay que ser súper responsables. Y mira, yo te decía una cosa... ¿Se puede probar una cosa sin la otra? ¿Se podría aprobar un cuarto retiro? Por supuesto, por supuesto que sí. Pero mira, es divertido porque... Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de la frustración de la gente de renta vitalicia? Bueno, lo que pasa es que hay que decirles la verdad. Si la gente se frustra, o sea, el problema va a ser la responsabilidad política que tú puedas tener. ¿Decirles la verdad o buscarles una solución? Es que no hay solución. No hay solución porque ellos ya no tienen su plata. Ellos le entregaron la plata a una entidad. Sí, claro, sí. Aquí la AFP lo que hace es administrar tu plata. Sí, claro. Pero ellos no, ellos se entregaron y hicieron un contrato. A cambio de una renta vitalicia. Tú hasta podías decir, mira, van a haber juicios internacionales y ya. Bueno, nos defenderemos. Eso es un tema. Pero lo otro es decirle, señor, desde el próximo mes usted no tiene pensión. ¿Cómo? No tiene pensión. ¿Y quién le va a dar pensión? El Estado... Porque su empresa quebró por los préstamos que tuvieron que obligatoriamente hacer. No, no, porque la plata ya no está, pues. Si es que hay que decir la verdad. Pero se puede establecer cuánta plata saldría, porque la cantidad de personas que están en la renta vitalicia. Está absolutamente establecido. Esto está ultraestudiado. Sí, pero vean... No he encontrado ningún senador. No he encontrado ningún senador. ¿Cuántos ultraestudios han dicho que la economía se iba a caer con el primer rutino y no pasó? Pero mira, pero una cosa... Pero no hace toda la desconfianza. ¿Por qué tendríamos que confiar necesariamente en eso? Estoy de acuerdo. Pero aquí hay cosas súper claras. Aquí, por ejemplo, una compañía de seguro puede no tener la plata. Tiene un edificio. O le digo, mire, o cien edificios, o veinte edificios. Esos edificios los tiene arrendados, etc. ¿Dónde está la verdad? Tendría que vender el edificio. Entonces, si no tiene liquidez para pasar, va a quebrar. Y si quiebra, sale a remate, igual como todas las quiebras. Pero el resultado de esa quiebra no es que una acreedor quede mal. En lo grave es que quedan seres humanos sin pensión. Sin cero. Cero. Ahora, explíquelo usted a la gente por qué una corredora de seguros que se dedica a rentas vitalizas no tendría la plata. Porque resulta que el negocio es muy grande, pues. Si esto se reparte en el tiempo, pues. Si ese es el tema. Es difícil de explicarlo, pero es cierto. Y está demostrado. La plata está invertida. Está invertida. ¿Se puede pedir el retorno a esa plata? Sí, pero... ¿Que el Banco Central le preste como lo hizo la vez anterior? No, pero si el Banco Central, el Banco Central, todo tiene límite. Si nosotros estamos, el próximo gobierno, el próximo presidente, la presidenta, lo va a pasar mal. No, pero lo voy a poner desde este punto de vista. Si a un colega suyo se le salió que el Banco Central le había prestado la plata a las AFP para hacer el primer retiro, de modo tal que las AFP no rescataran esa plata de donde la tenían invertido y disminuir el efecto que esto podría generar, ¿por qué el Banco Central no le podría prestar la plata? No había que entregarle el Banco Central por la cantidad de plata que es. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que hizo el Banco Central es muy inteligente porque el Banco Central, yo no soy economista, pero busca la estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es su mandato. No, pues sí, pero mira, esto es como que nosotros dos saliéramos, todo el mundo saliera mañana a vender, no sé, lápices a la calle. Al final los lápices no los compra nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo vende lo mismo. Entonces, si las AFP salían al mismo tiempo a liquidar esos activos en ese minuto, no iban a valer nada. ¿Y quién pierde? Está bien, está bien, si yo no estoy cuestionando ni criticando, la gente, obviamente. Por eso, entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar aquí? Es decir la verdad. Pero por eso es lo mismo. Yo, con el tuyo, estoy dispuesto a que exista un cuarto retiro si esto no revienta la economía. Y se puede hacer bien. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Y cómo se puede hacer bien, entonces? Se puede hacer bien tratando de evitar que llegue un golpe de liquidez al mercado. Y eso se puede hacer. ¿Escalonado? Puede ser escalonado, puede ser con impuestos, para los que pagan más. No me parece que haya personas que tengan que sacar la plata para ponerla a algún lugar o a otro para evitar pagar impuestos, porque para eso lo hacen. ¿Impuestos los que pagan más? ¿Desde cuánto? No, eso hay que estudiarlo. Tres, dos y medio, no tengo idea. Hay que hacer los ejercicios con los expertos. Yo me dedico a la política, es el arte gobernar, lo posible, cómo lo vamos a hacer. Pero tengo que decirle a la gente que si se hace una acción irresponsable, ¿quién le va a pagar la cuenta a ellos? Mira, esta es una sensación que me tocó vivirla mucho. Como la gente desconfía, porque a la AFP le han dado pésimas jubilaciones, porque nunca fueron capaces, ni la AFP ni los gobiernos, de decir que con un 10% de impusiones no iban a haber nunca pensiones indignas, ponte tú, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Yo administraba casi 29 colegios, y me he dado cuenta que los profesores y profesoras trataban de trabajar hasta el final, andaban arrastrando las patas para trabajar. ¿Por qué? Porque ganaban un millón, un millón y medio, y jubilaban con 350 mil pesos. Entonces, de tener, te vayas a la veje, casi pobre. Claro. Entonces eso es muy duro, y eso nosotros tenemos que verlo, tenemos que ser capaces de visualizarlo. Mira, yo puedo decir algo. Disculpe, senador. Mira, yo le doy idea... Todavía no lo han visto. Pero por supuesto, en secreto... Pero usted dice, está bien, yo lo entiendo, usted está desde el mismo reclamo que estoy yo, pero yo le hablo como a la clase política, donde dice, tenemos que verlo. ¿Cómo todavía no lo ven la clase política? Todavía no se dan cuenta. Pero es que el sistema de pensiones tiene que ser un acuerdo e iniciativa del Ejecutivo. ¿Pero hace cuánto tiempo? Pero si lo tengo claro, ese es el gran cagazo. Sí, pues. Existe. Estamos, mira, un ejemplo. Sí, pues ya. Yo demuelo mi casa para construir otra, pero la demuelo antes de construirla. Por lo tanto, vivo no sé cuántos meses o años con mi familia en carpa. Eso es lo peligroso. Y esto no se va a acabar si no reconocemos que las AFP murieron, las murieron como las conocemos.